¿Qué quieres de mi? Si yo de ti ya me olvide A un copero con ese hueso, ahora te otro quiere Invisible soy yo, invisible para ti De negro voce, estaré esperándote para hablar contigo Si te acertes otra forma no me escribiré, amiga te digo Esto es una vaina, una vaina bacana Esto es una vaina, una vaina bacana Esto es una vaina, una vaina bacana Una vaina bacana Y si no yo soy para ti, cuando pasas con él Tu conciencia es tan dura que no, vuelo es tan grande Y si siquiera lo juro creer, soy otro gigante Cuando sabe mi amor, que no estoy lindo, que pura no es tan grande Invisible yo soy para ti, cuando pasas con él Tu conciencia es tan dura que no, vuelo es tan grande Y si supieras lo duro que es, con otro mirarte Cuando sabes mi amor, que yo estoy loco por abrazarte Invisible tú serás para mí, cuando tengo otro amor Trataré de olvidarte y voy a salir adelante Y así como me ignoras tú, también voy a ignorarte Y cuando me sienta mejor, voy a odiarte Y ya verás el momento en que vas a llorar No estás acostumbrada, pero te tocará Vas a perder y yo voy a ganar Invisible con el aire, como nada soy yo Mis palabras no valen, para ti nada soy Y voy a tener que olvidarte aunque sientas dolor Yo sé que vas a desearme y a quererme tener Pero voy a ignorarte como lo haces también Y vas a saber Que se siente ser invisible Loca te vuelves tú, cuando te andan de él Y me haces aparte a pesar de que estoy a tu lado Si lo que tú haces con él me hace mal ¿Por qué tienes que contarlo? ¿O acaso tú crees que yo no soy un ser humano? Y ya verás el momento en que vas a llorar No estás acostumbrada, pero te tocará Vas a perder y yo voy a ganar Invisible con el aire, como nada soy yo Mis palabras no valen, para ti nada soy Y voy a tener que olvidarte aunque sientas dolor Yo sé que vas a desearme y a quererme tener Pero voy a ignorarte como lo haces también Y vas a saber Que se siente ser invisible ¡Invisible! Yo soy para ti Invisible con el grito tú serás para mí ¡Ahí! ¡Ahí! Invisible soy yo Invisible para ti ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? Ser tu dueño y hacerte feliz Invisible soy yo Invisible para ti Oye mujer, ¿por qué eres tan cruel? ¿Cuánto daría por poderte tener, por poderte tener? Invisible soy yo Invisible para ti Si una mirada tuya me basta Morena mía, para ti Para ti no soy nada Invisible soy yo Invisible para ti Sé que algún día vas a llorar Cuando me busques Y no te quiera más Una más ¡Una más! ¡Venero José! Invisible para ti Invisible soy yo Soy yo Quiero que me quedas como yo Te quiero mi amor Invisible para ti Pasas por mi lado Ni una sola mirada para mí Invisible soy yo Cuando te acercas Cuando te veo Me desespero Invisible para ti Y es que siento tristeza Tanto que te amo Y a ti no te interesa Invisible soy yo Aquí te espero Yo te deseo Por ti me muero Invisible para ti Y ya llegará El día que me ames Y yo no sienta na'